Muchas gracias, terminamos hoy esta serie de tres partes sobre el trabajo infantil en el Ecuador con una interesante propuesta del Patronato Municipal San José de Quito. La idea es erradicar a los 2,228 niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles de la ciudad. Su nombre es de origen uruguayo, pero se trata de la ciudadana quiteña que plantea erradicar el trabajo infantil en la ciudad de Quito. Andrea Nina, esposa del alcalde de Quito, Augusto Barrera, a cargo del Patronato Municipal San José, tiene un solo objetivo. Tenemos que trabajar en el tema productivo para que las familias generen ingresos. Una vez que las familias empiezan a generar ingresos, la primera cosa que disminuye es el trabajo de los chicos en calle. Solo en Quito, según el INEC, 2,223 niños, niñas y adolescentes hacen de la calle un medio de vida. Atrás de cada uno de ellos hay una familia envuelta en la pobreza. Nina insiste en que los puntos a atacar son la falta de ingresos de los padres y la educación de esos pequeños, quienes han abandonado la escuela para dedicarse a trabajar. El riesgo es que a los pocos meses los chicos dejan de estar dentro del núcleo familiar y ya tienen su propia experiencia, empiezan a ganar dinero, empiezan a meterse en drogas, es decir, rápidamente se separan de esta primera protección familiar. Y la Fundación Patronato San José justamente lo que están procurando es un mecanismo a través del cual muchos niños y niñas y adolescentes que dejaron de estudiar por razones de trabajo se reinserten nuevamente en la escuela. El plan tiene previsto la participación de las candidatas a Reina de Quito y la Fundación Reina de Quito. La idea es que los denunciados de ayuda a la niñez, que siempre se hacen en los reinados, se cumplan en la práctica. Somos soldados, somos voceras del proyecto con los niños con experiencia de vida en calle y asimismo somos voceras de otros proyectos. Incluso se está tomando acciones para evitar la trata de personas, es decir, la manipulación de pequeños que migran del campo a la ciudad para mendigar en épocas como Navidad, por ejemplo. Hay que intervenir fuertemente con ellas en un sistema judicial y una policía especializada que opere directamente. Reforzar las casas de la niñez, educación y productividad, un reto que solo el tiempo nos dirá si se cumplió o no. Mientras tanto es una esperanza de mejores días para miles de pequeños arrancados de su inocencia por una dramática realidad. Planes similares se llevan a cabo en Guayaquil, Cuenca y Río Bamba, donde la pobreza y el desempleo empujan al trabajo precario. Recuerden que la mejor forma de evitar su proliferación es no entregar nada a los niños de la calle, ni dinero ni regalos. Lo mejor es contactarse con entidades calificadas para hacer donaciones efectivas. Continuamos con más noticias aquí en Gama TV.